Hola amigos de Trended y muy especialmente a todos los que participaron en la tendencia Soy de Pérez. Quiero presentarles a Emily que hoy recibió su peluca gracias a todo el apoyo que ustedes nos dieron subiendo sus fotografías y sus likes a la página de Trended. Así que me parece que la mamá de Emily quiere comentarles algo. Muchísimas gracias, es una causa hermosísima. De veras, gracias a todos. Muchas gracias especialmente a Eduardo y a todos los del equipo de Trended por habernos ayudado para este gran proyecto. ¿Quieres decir algo? Decimos gracias. Corte, ahí mismo nos dejamos. Gracias por estar aquí. ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!